Se parecen hamburguesas grandes y jugosas para acabarme de criar. ¿Qué pleito tuviste hace años con Shank Berman? Shank Berman, aprovechando el espacio después del piropo. Nada más, gracias por el piropo. Qué bárbaro. Oye, pero ¿cómo con hamburguesas? Como hamburguesas y luego para acabarme de criar. Para acabarse de criar, imagínate. Hijo, eso me haces todo fuerte. Primero, acávate lo que tienes en casa, papá. ¡Ándale! Sí, eso no es piropo, eso fue suyo. Oye, como dicen, a ver, dicen, la quiero enorme. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ni les caben en la boca. Bueno, pero a lo mejor el fetiche, la imaginación, por favor, el ver. Sí, ¿verdad? A mí porque me gustan así, por eso dije, bueno, vamos, estos accesorios están buenos. Me gustan, me hacen sentir bien, nos alcanza, vamos. Me los llevo puesto. Te ves muy bien, te ves muy bien. Gracias, gracias. La verdad, te ves guapísima. Y la última parte, ¿no? Ah, del problema con Chanique Berman. ¡Ah! Se me olvidaba ese detallito. Chanique es polémica. ¿Qué pasó en esta ocasión? Mira, lo que pasa es que eso fue hace muchísimos años. Yo apenas estaba empezando en la televisión y la verdad no entendía tanto cómo funcionaba el tema de la farándula, ¿me entiendes? Es decir, las críticas contra los artistas. Entonces, la verdad sí lo tomaba como muy... Personal. Personal. Personal, ¿me entiendes? A pecho. Y en serio, ¿no? Me iba con pequeñeces. Sí, a pechos. ¿Me entiendes? Y fue un tema precisamente sobre las cirugías y las boobies. ¡Ándale! Que ella me criticó porque hice una revista para caballeros de conejitos y ella me criticó que ahí, que yo no sé qué. No estábamos preparados, mi querida Vanessa. ¡Ándale! Esa edición original es primera edición. Fíjate si podemos ojear la primera hoja. Ah, esta sí abre. La metí al micro. La primera hoja. No, la metí al micro. A ver, a ver. ¡Ay, Dios! Ahí está. Fíjate. 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 Hicieron una edición especial. ¿Estamos hablando de esta revista? De esa revista. Un poquito para enfrente, para que no charolee. Ahí estamos. Me criticó. Ahí estamos en la cara de Adrián Marcelo. Pero deberían de haberlo puesto haciendo puchero. Están sanísimas, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Increíble. Estrena tu nueva oficina. Ok, era esta... Era esa revista. Oye, ¿pero no veo qué pudo haber criticado? Te ves espectacular. Gracias, pero pues me... Digo, ya quisiera. Me criticó, me criticó, entonces yo aproveché. ¿Qué dijo? Nada, algo como que de mis boobies y tal, algo, no lo recuerdo exactamente. Y pues yo le dije también sus cosas, que si no le parecía, que también se operara, que bastante lo necesitaba, algo así creo que fue. Oye, ¿qué hacía ella ojeando esas cosas que si acaso le gustaban las niñas y tal? ¿Y no te la topaste después? Sí, bien. Porque Shanique es súper relajada. Súper relajada. Y después yo entendí que es parte del show, ¿me entiendes? Y que no son cosas personales y que más bien tienes que darle la vuelta y aprovechar y sacarle, este, pues, ventaja. Claro. ¿Sabes? No hay publicidad mala. Shanique es una mujer que sabe lo que tiene que decir para que se haga todo este showcito y ganar seguidores y estar en la polémica. Así es. Ok, platícanos de esta revista, porque no estuviste en cualquier edición, fue el 50 aniversario. Así es. O sea, estuviste en una revista importante, en una edición importante. ¿Cómo es el acercamiento contigo? ¿Cómo es la negociación? ¿Cómo escogen cómo van a ser las fotografías, el ambiente, el fotógrafo, la gente? Pues mira, la verdad, yo estaba súper en pañales en ese tema. Pues no tanto, ¿eh? Súper en pañales. Así como que muy en pañales no tanto. Yo te veo, yo ni los pañales te veo, ¿eh? Mira, la verdad que esos accesorios están buenos, pero me gustan más los que traigo ahora. Sí, están mejor ahora. Es el cargo, es la mía, Ingrid. Adelante, mira, por favor. Fíjate que estaba yo muy verde en esa situación. No quisiera tener ahorita esa oportunidad de nuevo para hacer una mejor negociación, ¿sabes? Ah, negociación. Estabas muy verde, estabas muy verde también. Sí, o sea, como que cuando empiezas... ¿Llegamos a los siete dígitos? Nos fue bien. Nos fue bien. Con ese dinero este compré yo, le compré a mi mamá una casa. Ah, no, bueno, entonces sí llegamos a los siete dígitos. Lo pasamos bien. Me fue bien, pero siento que si ahorita tuviese esa oportunidad, este... Compraría tres casas. Bueno, bueno. Vanessa, pero hoy en día la revista no paga lo que pagaba en ese entonces.